¡Gracias por ver el video! Yolanda Flores, con Nunca es tarde, son las novedades más destacadas. Pero la Radio Pública también apuesta por incluir la música clásica en el horario de sobremesa. Manuel Ventero, director de Radio Nacional de España. Lo que queremos es competir de manera diferente a una hora en que hay información, sobre todo de deportes, de 3 a 4 de la tarde. Nosotros queríamos retornar a un producto que fue clásico en Radio Nacional de España y que por unos años se había perdido. Es una apuesta que tiene cierto riesgo, pero es una apuesta neta o nata de la radio pública. Y queremos volver a ella porque entiendo que merece la pena. La Radio Nacional de los últimos años ha cosechado muy buenas audiencias y ha posicionado por delante de muchas privadas. ¿Creéis que esta tendencia continuará? ¿Esa es la apuesta? Tenemos que pelear por una audiencia como la que teníamos y, por qué no, más. Dentro de la dificultad, que la radio ha cambiado mucho en dos décadas, hay muchas más emisoras, hay mucha más gente compitiendo y haciendo ofertas diferentes. Obviamente nuestra responsabilidad es ir a por todas. La singularidad tal vez es que queremos hacerlo de una manera tal vez singular. Yo creo que teníamos, y lo digo con todo el respeto, a quienes nos precedieron. Pero teníamos también una deuda con los trabajadores de Radio Nacional. Tenemos una cantera, queremos apostar por la cantera, por una cantera magnífica. Siempre ha funcionado. Es decir, en Radio Nacional hemos acogido a muchos grandes profesionales, a quienes les ha ido muy bien su carrera, pero que han despegado en Radio Nacional. Una de las razones, lo digo con toda firmeza y convicción, de ese despegue profesional de cada una de las personas que nos han acompañado, son los equipos de Radio Nacional, es la potencia, el potencial técnico y humano de Radio Nacional de España. Y esta vez yo quería cumplir con la plantilla y con mis compañeros. Es obligado a hablar de los cambios en Radio Nacional. Juan Ramón Lucas han justificado, han hablado de su trabajo como extraordinario. No sé cómo visteis los cambios, eran necesarios, por qué se llevó a cabo esos cambios. Los cambios no son malos, los cambios son naturales y evidentemente en cada etapa se toman decisiones. Es decir, nos preceden compañeros profesionales de muy alto nivel y nos sucederán a nosotros compañeros profesionales, colegas de muy alto nivel, sin duda. Es decir, les debemos lo que nos dejaron y esperamos dejar a los que nos sucedan, evidentemente, también un buen trabajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, echarle mucho esfuerzo, mucho ingenio, mucha imaginación, todo el talento de mis compañeros de Radio Nacional al servicio de la radio pública. Con el mejor de los recuerdos, pero evidentemente con la firme decisión de hacer una nueva radio, en esta ocasión, como digo, 100% Radio Nacional de España. En cuanto al recorte necesario por la situación económica que se está produciendo en la corporación, se ha hablado mucho de la televisión pública, pero ¿cómo está afectando la radio? Bueno, nosotros tenemos un compromiso con la austeridad. ¿Cómo va a afectar? Está afectando ya desde hace mucho tiempo. Vamos a intentar hacer las cosas mejor, pero evidentemente más eficientemente.